Aquí en el Manu se respira un aire pacífico, una tranquilidad y las especies animales son muy felices y están bien cuidadas. En la visita nos ha sido de enorme satisfacción y podemos decir feliz aniversario Manu, feliz 50 aniversario. Desde Huayquecha quisiera mandar un saludo extensivo por los 50 años del Parque Nacional del Manu y les hacemos la invitación para que puedan visitar el Parque Nacional del Manu. Es maravilloso, es increíble, siempre hay cosas que descubrir. Vénganse para acá. Mi nombre es Maribel Paco Zuma, soy guardaparque del Parque Nacional del Manu. Felicito al Parque Nacional del Manu por sus 50 años de labor en la conservación. El Parque del Manu este mes cumple 50 años, así que muchísimas felicidades en este día. Que vengan a visitar el Parque este año de su cumpleaños y que cumple muchísimos años más. There's a lot to do in the future to keep Manu intact, but whatever it takes, it has a huge importance. Manu is a legacy to the world. It's a world heritage site. It is something which we all together need to keep in perpetuity.